Que usa mal los dones de Dios, le pongo un ejemplo y casi tenemos que ir El pueblo de Israel, de donde ellos sacaron el oro con el cual hicieron el toro, el becerro, ustedes se acuerdan Y quien fue que le dijo, amén, que va, no, no, en Egipto, ellos fueron y hablaron al pueblo de Egipto cuando iban saliendo Y Dios puso gracia en ellos y Dios le bendijo y ellos salieron con mucho oro, ellos tenían mucho oro Pero una mentalidad de esclavo y cuando salieron al desierto, ¿qué hicieron con el oro? Un becerro, ¿para qué? Para que le dé comida y lo devuelve a Egipto Ellos todavía en su mente eran esclavos y eso era lo que estaban pensando, seguir como esclavos Estamos hablando por eso de finanza, porque hay gente que por no saberse administrar Se siguen administrando como esclavos y ya Dios los sacó de Egipto y le ha dado un empleo Le ha dado una familia, le ha dado cosas y Dios quiere que empiece a pensar diferente Pero todavía tú sigues pensando como un esclavo Y usando las cosas que Dios te ha dado para mal Poníamos ahorita el ejemplo en la doctrina, gente que usa el internet para ver, para ver ¿Cómo se llama? Pornografía Ay, el internet es malo, no, el malo es usted Porque yo sé de gente que usa el internet para aprender inglés y para desarrollar un negocio El que inventó Facebook es súper rico, pero tú eres pobre porque te pasa el tiempo chateando Y a ver cuántos likes te dan Vamos a continuar Como los que sueñan, bendito sea el Señor, a su nombre Y no de los que sueñan y se quedan acostados Sueñan con los ojos despiertos Dios los sacó y le dijo, cuenta Él no estaba durmiendo, cuenta Es imposible humanamente Pero Dios le dijo, cuenta Dios sabía que no se podía Porque cuando Él te manda a soñar no es con tu fuerza, es con la de Él Levanta el palo hacia ese mar que te divide Es Él que te está mandando Vamos a continuar Y familia De memoria, algunos versículos de Deuteronomio 6, 4 ¿Qué dice? Oye Israel, el Shema Jehová, el Señor Jehová Llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma Con toda tu mente, con toda tu fuerza Y estas palabras que yo te mando hoy estarán Sobre tu corazón El que se lo sabe que me ayude Usted debe saber si eso es de memoria Y estas palabras estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Estando en el camino Cuando te levantes Al acostarte Amén Y la pondrás como una señal Bendito sea el Señor En los postes de tu puerta Y en tu frente Amén Y lo amarrarás Bendito sea el Señor Deuteronomio 6 Usted lo lee El gran mandamiento Y estas señales Y estas palabras que yo te doy Estarán sobre tu corazón Y les repetirás a quién Y a los hijos de tus hijos Familia A los pies de la cruz Formada en el crisol De la palabra de Dios Gente que su padre lo abandonaron Y dicen Ay pero que mi papá me abandonó Ay mi hija Mira Es que lo tuyo era tan lindo Tan especial Que aunque el diablo Se metió en el camino Bendito sea el Señor A pesar de todo Dios te quería a ti Hoy un testimonio De una persona Que dijo Yo crecí Aunque tengo todo Pero me he sentido vacía Porque Fue un ratito Nada más Mi papá pasó así Y de ahí salí yo Y por ahí mismo se fue Y yo crecí así Y alguien le dijo Wow Eso es un milagro A Dios no le importó Como tú veniste Lo que le importó Era traerte Y mira Trajo Y de ahí saliste tú Una persona muy próspera Muy rica En Estados Unidos Y ese pastor le dijo No al contrario Yo lo que veo Es que Dios Se le ingenió De una manera rara Y te trajo a este mundo Y tú estás haciendo Que dice Diga conmigo Ley número uno Someteos los unos a los otros Esa es la ley Número uno del matrimonio Las dos Esposas ¿Qué dice? Respetad a vuestros maridos La número tres Dos Y la tres ¿Cómo dice? Maridos El que cumple Esa tres leyes En su casa Ahí no hay problema Sometérselo dos Unos a los otros Piense solo En el ejemplo De Jesús Están aquí En la cruz Siendo Dios Igual a Dios Él está en la cruz Él está en Getsemaní Y le dice a su padre Si es tu voluntad Pasa de mí Pero no como yo Sino como tú quieras Wow Hay mujeres ingobernables Hay hombres Hay hombres que no se aman Ni a sí mismo Aquí poníamos un día El ejemplo Que hay hombres Que se miran en el espejo Y dicen Yo no te soporto Cuando se ven ellos mismos En el espejo I'm sorry Resuelva sus problemas Porque a ti te mandaron A amar Y no en tus términos Sino en los términos De tu esposa Yo Yo nunca regalo una flor Yo regalo un pica pollo Vaya a comprar la flor Que ella lo que quiere es su flor A la que le gusta la flor Si tiene hambre Llévele la dos Llévele la dos Pero tenga cuidado Que hay gente Que hay mujeres Que se sienten ofendidas Si usted lo lleva Dice que una flor Y un pica pollo Se ofenden Entonces usted tiene que averiguar Hay algunas que hay que llevarle El pica pollo Y otras la flor Son tan finas Que usted tiene que llevarle Solamente la flor Está bien Llévele la flor Déjela con la barriga vacía Que así ella es feliz Que llegan tarde No, que estoy trabajando mucho Yo te mandé a ti a trabajar Yo lo que te mandé Que venga a atender lo tuyo Aquí mi joven Entonces vaya a atender a su mujer Que le está gritando A voces Usted la lee las tres Someterse unos a otros Que a veces yo quiero hacer una cosa Y aunque yo tenga la razón Y yo lo sé que la tengo ¿Cuánto creen? Que los varones generalmente Tenemos la razón No, no, no No me meto en problemas Relajando No me meto en problemas Relajando Pero a veces Que usted crea Que tenga la razón Y esté correcto A veces en vez de tú decir No, porque yo soy el hombre De la casa La autoridad Paternalia Espérese Someteos Uno al otro ¿Leíste la primera ley? ¿Cuál lo dice Someteos? Pues baja la guardia Y busque la vuelta No, mi amor Pero está bien Vamos a ver Cómo lo trabajamos Usted traga en seco Ahí dice Señor, ayúdame Y después Someteos los unos a los otros Mujeres Respeta a su marido Ese es el don Más grande de un hombre Sentirse respetado En la casa Cuando usted ve Que está medio chueco Ore Y si hay que sentarnos Ayudalo Porque a veces venimos Con formaciones extrañas De los hogares Ore Hay uno que toma Más tiempo que otro Ore No, porque este hombre No hay quien lo entienda Es que te hicieron Socia de Dios En un trabajo Que él va a hacer Con ese individuo No es fácil Pero dile al que está A tu lado Eres socia de Dios A la mujer Dile mujer Eres socia de Dios Estás haciendo algo grande Construyendo algo grande ¿Quién? Estos muchachos Ay yo se los regalo A cualquiera El Señor reprenda al diablo Esos son sus hijos Y bendígalo Vamos a continuar